Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya son las 12, les saluda Abel Álvarez y de regreso mi colega Priscila Trejo. Gracias, Abel, buenas tardes, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, pero bueno, iniciamos ya con las noticias. Sí, efectivamente, comenzamos con esta, una casa de Hyde Park se vio envuelta en llamas luego que supuestamente un familiar le roció gasolina con las peores intenciones. Y como nos cuenta Cris Monarres, no solamente se quedó una casa en ceniza, sino también una madre destrozada ante la locura de su propio hijo. No es así, Cris. Vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como bien lo mencionan Abel y Priscila. Esto fue lo que quedó en la casa de Doña María, quien vive un auténtico calvario. Fue su propio hijo quien incendió el lugar y según él, bajo las órdenes del mismo diablo. Nos quedamos en la calle. Eso es lo que yo no aguanto tanto. Completamente destrozada está Doña María al recordar el momento en el que su propio hijo Benito quiso quemarla viva. Ya no miraba yo ni para dónde salirme, porque estaba negro de lumbre, la lumbra da bien alto. Fueron dos explosiones seguidas por un infierno. Las llamas alcanzaron a quemar las piernas de su hijo, quien regresó con más galones de gasolina. Quería quemar a todo el vecindario de la avenida 11. Ella dice que Benito le confesó que lo hizo obedeciendo órdenes satánicas. El diablo me está mandando que yo mate a mi gente, dice. Los vecinos salieron a detenerlo. Ellos mismos nos facilitaron estas imágenes. Según Doña María, querían lincharlo ante sus propios ojos. Lo tenían por detrás, querían saltarle la cabeza, el buche. Agarré yo y que voy y que se los quito. Ella como pudo lo defendió hasta que llegó la policía. Afortunadamente nadie resultó herido, aunque los vecinos viven con el latente temor de que vuelva a ese lugar a cometer otra locura. Bueno, y Doña María le está pidiendo a las autoridades que le den la obtención médica que requiere urgentemente Benito, ya que de lo contrario lo podían volver a soltar y regresar a este mismo lugar y desatar una verdadera tragedia. Desde High Park, Cris Munares, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!